con dos outs se vino al plato y se lo robaron el home de manera inocente aquí Carlos Enrique Hernández bueno, aquí alguien va a recibir un pelotazo aquí esto se va a poner feo señores, esto se va a poner feo prepárense para el bolazo que le van a dar a Alex González si, pero mira bueno si, pero es que Magallanes también está cuidando al hombre bueno, están cuidando al hombre pero el marcador es el que indica lo que son las cosas ojalá que eso no pase pero robarse el home